Bueno, tenemos básquetbol y tenemos los partidos que jugaron Belgrano y Talleres correspondientes a la final del campeonato anual tucumano y anoche a una nueva fecha por el torneo federal. Los dos partidos se jugaron en la cancha de Belgrano y los dos partidos los ganó Talleres. Primeramente el sábado por la finalísima del anual tucumano el equipo tafiseño se impuso por 91 a 88 mientras que anoche la victoria de los tafiseños dirigidos por Mario Bildosa fue por 84 a 77. Lindo partido con un Jerónimo Solórzano destacándose en Talleres marcando 19 puntos, 14 anotaciones para Joaquín Noblega Rafael Venegas anotó 17 los goleadores principales del equipo tafiseño. En el conjunto de Belgrano Sebastián Osores anotó 18 la figura fue el Pumita Molina con 31 puntos los más destacados en el equipo que dirige Francisco Ruiz. Esto va a tener continuidad el viernes cuando Belgrano reciba nuevamente en el Augusto Machado de calle Las Heras al 700 al equipo de Nicolás Avellaneda mientras que Talleres de Tafi Viejo hará lo propio recibiendo el conjunto de hindú de la provincia de Catamarca. Para la semana que viene está prevista la segunda final del anual tucumano donde Talleres en su estadio con una victoria más será el campeón absoluto de esta temporada 2018.